¿Qué era lo tan importante que querías decirme? La verdad es que yo no tengo nada que decirte, Felipe. Lo que quiero es que veas un video. No estoy para videos ahora. No me importa. Toma asiento porque lo vas a ver igual. Felipe, yo... Yo no podía decirte todo esto mirándote a la cara, por eso... Por eso preferí grabarlo. ¿Qué significa esto? Mira y escucha con atención. Quiero que... Que sepas la verdad sobre mí. Yo sé. Toda la verdad. Felipe, esa mujer... Moderna, esa mujer de mundo que... Que le gusta la aventura igual que a ti, que... Que tiene lo mismo gusto que tú. Que... Esa mujer... No, no existe. No soy yo, eh. Es un invento de tu mamá, de la Carmen Maquina, ¿verdad? Para conquistarte a ti o a Max. Yo, Felipe, soy una mentira. Nadie sabe cómo eres, si quieres trato de adivinar, un extravagante profesional, príncipe tradicional. No te voy a seducir. No te voy a seducir. No te voy a seducir. Cuando saques tu careta, seguro que el amor te va a atrapar. Cáritas, tramposas. Trampas peligrosas. Peligro fácil de conquistar. Cáritas tramposas. Trampas peligrosas. Peligro fácil de conquistar. Trampas, cigaretas Nadie sabe cómo eres Si quieres trato de adivinar Un extravagante profesional Un príncipe tradicional Cuando saques tu careta Seguro que el amor te va a trazar Caretas tramposas Trampas peligrosas Peligro fácil de conquistar Me gustas Me atrapas Caretas tramposas No te digas Contar de todo lo que tienes en el cielo Todo esto empezó cuando Cuando tu mamá inventó ese famoso concurso ¿Te acuerdas? La mujer símbolo y eso Y yo me presenté porque Porque necesitaba trabajar Y porque yo sabía que en ninguna otra parte iba a encontrar Ningún otro trabajo que me pagara Tanto como tu mamá le iba a pagar a la ganadora de ese concurso ¿Qué significa esto? ¿Qué te parece? Yo quedé seleccionada y... Pero no llegué a la final Entonces después tu mamá me buscó Y me contó que Que todo eso lo había hecho para Para buscarle una esposa A ti o a Max Y me hizo una proposición increíble Me propuso que yo conquistara a alguno de ustedes dos Soy la superproducción de la Maquena Yo no soy la mujer que tú conoces Felipe Yo no tengo nada que ver con eso A mí ni siquiera me interesan las cosas que le gustan a Max Y tampoco nunca me interesaron las cosas que te gustan a ti Todo eso es falso Ahora tu mamá quiere que yo me case con Max Y me aleje de ti Pero yo preferí Contártelo todo Y alejarme de los dos Hay otra cosa que quiero decirte Vitorio y yo pensamos casarnos ¿Cómo te lo dije? ¿Cómo no te lo dije? ¡Cállate! Estuvimos muy enamorados Bueno, no sé, supongo que con todo esto Todo lo que ha pasado Y esa relación Cambió un poco Él está muy fascinado con todo esto de ser famoso De ser un pintor de éxito Y eso No sé si después de ver este video Tú vas a querer verme otra vez Yo creo que no Yo creo que me vas a odiar por el resto de tu vida Felipe Yo sé que este momento tiene que ser súper difícil para ti Pero yo te lo advertí Tú no me quisiste creer Y yo Tenía que mostrarte esto, amor Yo no podía permitir que te engañaran así Ándate Tranquilo Felipe Felipe, si después tú vas Ándate, ándate Sándate aquí Voy a estar en el trato No, no Ándate de aquí Fuera Desaparece mi vida No quiero volverte a ver nunca más en mi vida ¡Fuera! 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 ¡Ándate! ¿Qué es esto, papá? ¿Qué mentira es esta? ¿Qué farsa es esta? ¿Por qué tanta hipocresía? ¿Hasta cuándo la mamá se siente con el derecho de comprar a la gente? ¿Ah? No es así, hijo Yo fui tan tonto, tan tonto Protegiendo a Max Lo único que quería es no hacerle daño Incluso estaba dispuesto a dejar a Mariana Que se fuera con él, ¿ya? Ay, Mariana ¿Cómo me pude enamorar de una mujer así? ¿Cómo me pude enamorar de un invento? ¿Por qué es eso, no? Es un invento de mi mamá ¿Ah? Mi mamá la fabricó Mi mamá la inventó para que nos seduciera Para que me seduciera a mí ¿No es cierto? ¿Eso qué hace creer de mi mamá? ¿Está loca? ¿Está loca? ¿Pero creer que nuestras vidas son un chiste? ¿Que es que son una comedia Que maneja nuestras vidas con hilitos? ¿Pero está loca? ¿Está loca? ¿Está enferma? ¿Se llora? ¿Le da lo mismo? Todo sea por sus propios intereses Que caiga quien caiga Que le duele a quien le duele Por eso se siente con el derecho De comprar a todo el mundo Y Lo peor de todo Es que sigo enamorado de Mariana La amo, la amo Más que nunca La amo Por la crezca La amo ¿Por qué creen que dejé Que la Marcela te mostrara el video? Pero igual se vendió Igual Cayó redondo y se vendió Tarde o temprano Iba a descubrirlo Así que era mejor Ahora que después Lo único que le interesa Es el billete No seas lapidario Hijo No digas esa cosa Me piensa que ella Lo dejó todo por amor ¿Le interesa la plata? ¿Sí o no? Eso es lo que le interesa No te habría mostrado el video ¿Y por qué no me lo dijo ayer? ¿Por qué no me lo dijo a mí? Quizá ¿Por qué no me lo confesó todo? Si ayer estuvo acá Vestida de novia ¿Por qué no me lo contó todo? Tal vez tenías miedo de perderte No ¿Sabes por qué no me lo contó? ¿Por qué quieres seguir con ese jueguito? ¿Quieres seguir conmigo esta vez? Conmigo Y cancelar todos los meses La platita de la señora Carmen Maquina Eso es Están muy equivocados No estoy equivocados Así es Escúchame, escúchame No, así es así La Carmen lo único que quiere es matarla Porque ella lo abandonó todo por amor a ti Estás tan loco ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? No seas infantil No me hagas reír Eres más ingenuo que yo Felipe ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás farsa por mí? Yo siempre he dicho que esta vida en realidad es para reírse nomás Es que hay que tomar la pata hasta arriba ¿Cómo si no soportar esta asquerosidad de vida? ¿Cómo si no? ¿Cómo voy a volver a poder enfrentarme a Mariana a mirarla a los ojos sabiendo que ella está conmigo únicamente por el billete? ¿Tú sabes cómo se le dice a la gente que se vende por el billete? Calladito, mira, no digas cosas de las cuales después te vas a arrepentir Lo único que tienes que hacer es conversar con ella Mi mamá a la cabeza de todo esto Craneando todo esto, pero esa mujer está loca Pero alguien tiene que frenarla, esa mujer Yo voy a denunciarla Ella no puede seguir así destruyendo a la gente Yo la voy a denunciar, qué sé yo ¿Qué puedo hacer? Poner un aviso en el diario Hablar por la televisión, qué sé yo Anunciar a todo el mundo que es una chantajita ¿A dónde vas? ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a hablar unas palabritas con la señora Carmen Maquina Eso es lo que voy a hacer Felipe, escúchame, tienes que hablar con Mariana Un desastre ¿Qué pasó? Fue espantoso, Felipe me echó Y yo lo dije que me humillara No podía hacer nada, no atiné a nada Salí corriendo como una idiota Felipe te echó, ¿eh? Sí, oye, Vito, déjate pintar, por favor Que me enerva a estar hablando con alguien que ni siquiera me mira Ya cálmate ¿Cómo me voy a calmar? Escúchame lo que te estoy contando Está ahí como si nada Está bien Felipe se enojó, ¿y? Sí, pero se enojó conmigo, Vitorio Conmigo, no con ella Estará enfermo a la cabeza Pero me las va a pagar Dime una cosa, ¿vió el video completo? Entero, de principio a fin Debe haber quedado loco, ¿no? Yo nunca me había sentido tan humillante A mí Marcela, ¿qué esperabas? Que Felipe viera a la mujer que ama Confesando la farsa Y saliera corriendo hasta tus brazos Yo lo que quería Era que viera las cosas como son, Vitorio Tú lo que querías Es que Terminara con Mariana Eso lo voy a conseguir igual Felipe no puede estar tan loco Como va a seguir con ella Después de todo lo que sabe No, sí, Felipe no está tan loco Te advierto una cosa Si crees que desilusionándose de Mariana Él va a correr hasta ti Estás muy equivocada No puede estar, mi Vitorio No te pongas así Está herido, entiéndelo Interrumpo Hola Muy claro que lo voy a encontrar aquí junto Evidente, ¿no? Ya, no seas mal pensada, Antonio ¿Te vas? Sí, tengo mucho que hacer Vitorio después habla ¿Qué pasa, Vitorio? ¿Qué pasa con qué? ¿Qué pasa con qué? Con la Marcela y tú, evidente, Vitorio Es que me cargas el papel de idiota Bueno, no hagas el papel de idiota Sí ¿Qué pasa? Estás haciendo el papel de idiota Perdona, perdona, mi amor ¿Qué amor? Vitorio, ¿qué te pasó? Si estábamos tan bien, lo todo Sí, estábamos Ya no Es la Marcela No, ¿qué tiene que ver Marcela? Es la Mariana, entonces ¿Cómo no me di cuenta antes? Qué imbécil La Mariana deja plantado a Max En la puerta de la iglesia Tal como ustedes lo planearon Y ahora lo único que quiere es ir corriendo a sus brazos, ¿no es cierto? Escúchame Si yo supiera dónde está Mariana ahora Correría hasta encontrarla Marcela y tú no le llegan ni a los talones, ¿entendiste? Son niñitas que juegan hacia niñitas bien Tienen acerrina en la cabeza No me hagas caso, no me hagas caso No quise decir eso, Antonia Vitorio, por favor, olvídate de ella, yo te quiero Ya Ya la voy a olvidar Ya cálmate Mariana no puede haber desaparecido ¿Cómo? Vestida de novia Sin auto, sin plata Su familia está muy preocupada, Carmen Yo no estoy preocupada Por mí, que se muera Y su sobrina, la que vive con ella, tampoco sabe nada Esa niñita tiene que salir de ahí, ¿eh? ¿Ese departamento tiene que quedar desmontado mañana? Mañana mismo los camiones comenzarán a sacar los muebles, señora Carmen ¿Qué pasa con la cuenta corriente de Mariana? ¿Está bloqueada? Sí, ya está bloqueada, Carmen Ya, listo, se acabaron sus privilegios Mariana Ríos no va a poder levantar cabeza aquí en Santiago No voy a dejar que consiga trabajo en ninguna parte Sí, pues tiene que pagar por lo que hizo Hizo pasar la vergüenza más grande de mi vida No quiero escuchar hablar nunca más de Mariana Ríos Quiero olvidarme de esa pesadilla Para poder concentrarme en esa otra pesadilla que inventó Maximiliano Perdón, ¿otra pesadilla, señora Carmen? ¿Se refiere a la esposa de su hijo, Maximiliano? ¿Esposa? No es su esposa Ella no es su esposa, por Dios Pero discúlpeme, señora Carmen ¿Cómo no va a ser su esposa? Oiga, esa vez es de pacotillas Pero perdóneme, señora Carmen Es una artista, yo la vi ¿Artista? ¿Qué clase de artista, dígame? Señora Carmen ¿Quién sabe si con su dinero no podríamos transformarla En una TV de primera categoría? Ay, ¿y usted cree que yo estoy para eso, ah? Pero, señora Carmen Su hijo la ama Mi hijo no la ama Mi hijo está enfermo Perdóneme que insista, señora Carmen Yo encuentro que es una mujer Muy agradable No nos cabe la menor duda Que usted pueda encontrar a esa mujer Muy agradable Mire, no se me pongan celosas Señora Carmen Usted debería dar gracias a Dios Peor habría sido que su hijo se casara con una chantajista ¿Qué? ¿Qué está diciendo, Bernardo? Pero, sí, persiñita Leticia Yo no sé por qué usted no ha querido confiar en nosotros Pero yo desconfié desde un principio Con todo lo que usted hizo por ella Le sacó más de 100 millones y ni siquiera se casó Bernardo Bernardo, usted está queriendo decir Que la chantajista es Mariana Bernardo, usted se volvió loco ¿De dónde sacó esa estupidez? Pero... Mariana, la chantajista Pero, señora Carmen ¿Quién si no puede ser entonces? Usted, yo no sé por qué no nos quiere decir la verdad a nosotros No, no es ella, no es Mariana Y además yo prohibí hablar de esto y punto, ya Y ahora, si a usted no le molesta, Bernardo Yo me quiero quedar sola con la Leticia Está bien, señora Carmen Señora Carmen Entonces, ¿la chantajista no es Mariana Ríos? ¡Oh, Bernardo! ¡Fuera, ya! ¡Prohibieron el beso! Dentro de un poco tiempo entonces Aquí en esta casa no se va a poder hablar de nada Sino todo lo contrario ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, cuando! ¡Oh, ya! Leticia, dime una cosa ¿Cuál crees tú que será el precio de esa famosa Roxana Por dejar a Marcinita? ¿No? No sé, Carmen Pero, sea como sea Tú no tienes para qué fijarte en gastos, ¿no? ¿Y este maquillero con monedas? Tiene dos dormitorios, liga en comedor, baño No está nada de calor Sí, pero en el centro Mucho ruido, mucho smog No, no me gustan Ah, tienes razón ¿Y este que está frente al parque Bustamante? ¿Tampoco está claro? Es ahí, es súper rico Bueno, ¿y cómo se supone que va a ser para pagarlo? Bueno, estoy buscando trabajo Y ya tengo una posibilidad Ay, ¿por qué no me habías contado? Porque cuando uno cuenta las cosas se extingan, Gonzalo Una claudia de Tancur va a inaugurar una tienda Y necesita a alguien que le ayude ¿Y con eso se supone que va a poder pagar una rienda? Bueno, ¿por qué no? Además, yo no pienso ir sola El Cristian también se quiere independizar Ah, ¿y tú vas a vivir con Cristian? Bueno, pero si él puede pagar su parte, yo no tengo ningún problema Bueno, y si no resulta, me busco una amiga Ah, espérate, puede ser mi tía ¿Papá? ¿La Mariana no está? No, no está ¿Y ustedes están solos aquí? ¿Cuál es el problema? Señor, estábamos escuchando música nada más ¿Solos? Papá, yo ya soy grande, yo sé lo que hago ¿La Mariana no ha llamado por teléfono? No Virginia, quiero hablar contigo A solos Ah, por mí no se preocupen Yo tengo que ir a comprar cigarros ¿Pero vuelve? Sí ¿Qué quieres hablar conmigo? Virginia, quiero que vuelvas a la casa ¿Qué? Bueno, tu tía prácticamente ya no vive aquí No sabemos si va a volver En fin, me parece muy lógico que vuelvas a la casa Papá, yo no puedo volver ¿Pero por qué no puedes? ¿Allá está tu lugar o te parece muy bien estar recibiendo muchachos en un departamento? Oye, ¿qué estás diciendo? Me estás ofendiendo Yo aquí no estoy haciendo nada malo, ¿sabes? Pero es porque la gente comienza a murmurar y eso no lo puedo soportar Papá, déjalo a ellos que hablen lo que quieran Yo no voy a cambiar mi forma de pensar ni de ser por lo que digan ellos Virginia, tu lugar está allá, con tu madre, con tu hermana, conmigo Papá, por favor, entiéndelo Yo no voy a volver Virginia Yo no quiero que te pierdas, hija Todo lo contrario Me voy a encontrar Ya me estoy encontrando No te das cuenta ¿Quieres un café? Bravo, estuviste maravilloso sufrir Ay, gracias, Max Estoy tan feliz ¿Así? ¿Por qué? No sé Volver a pisar esta casa para mí es... Es fantástico Yo te eché mucho de menos, Sofía Yo también te eché mucho de menos, Max ¿Por qué no tocas algo más? ¿Mozart? Por ejemplo Ay, perdona Es que pensé que era Max el que estaba tocando No, Roxana Ojalá yo tocara como ella Te presento a Sofía Ella es una gran amiga y mi profesora de música Profesora de música Qué maravilla Yo necesito unas clases de bongó ¿De bongó? Yo no sé tocar bongó ¿Y no sabe nada afrocuano? No No sé nada de eso Bueno, qué pena Pero de todas maneras me encanta Que haya una profesora de música en la casa ¿Cómo en la casa? Sofía Ella es Roxana Mi esposa ¿Tu esposa? Tú vas a realizar el gran sueño de mi vida ¿Y cuál es el gran sueño de tu vida, mi amor? Bueno, aparte de casarme contigo, Berlito Yo quiero aprender a tocar música Aprender de todo porque yo canto de pura oreja ¿Te crees que yo le enseñe música? Ay, pero no me trates de usted Tú temes, vas a ver qué vamos a hacer íntimas amigas Mira, te contrato para que me enseñes música Berlito, ¿puedo tomar clase todos los días? Sí, si tú quieres ¿Todos los días? Sí, es que yo quiero aprender de todo Me gustaría aprender a tocar piano, violín, batería, todo Y para eso necesito clase todos los días, yo creo Claro, todos los días Lógico ¿Qué te pasa, Sofía? Te pusiste pálida Te bajó la presión Eso es Amadeo, tráigale un trago a la Sofía Sí, de Sofía ¿Un trago? A ver, ¿qué le puedo servir? No, no, a ver, yo se lo voy a preparar mejor Eso, Roxana, me encanta que te sientas como en tu casa Si ustedes me disculpan, voy a supervisar la preparación del trago Amadeo Supongo que ya te has dado cuenta La suerte que tuve de encontrar una mujer como Roxana Es la mujer más inocente que he conocido en toda mi vida Es casi como una niña ¿Dónde la encontraste? El destino, Sofía El destino Toma, quita tu peguito Cuidado que estás fuerte Con cuidado Sofía Ay, por... Yo creo que nos vamos a intentar Pero bien Bueno Me tengo que ir Ay, pero qué pena Mañana vuelvo a la clase ¿Sí? Adiós, Max Hasta luego, Sofía Chao, Sofía, hasta mañana, gracias Adiós Sofía Esto es lo último Esto es el colmo Es que esto es terrible Algo espantoso Sofía, a mí me habría encantado advertirte al respecto Mira, cuando tengas algo de tiempo, por favor anda a verme Para que me explique Sofía Sofía, tranquilita, por favor Que don Max está enfermo Está loco, no está enfermo Hay que sacar a ese monstruo Lo más rápido posible de esta casa Arriba Está como el demonio Está como el demonio Eh, hola Michelle Hola, ¿cómo estás? Oh, hola Qué sorpresa Vine a hacerte una pregunta ¿Qué sería? ¿Quién es Mariana Ríos? Pero, ¿qué quieres saber exactamente? Todo, todo, todo Quiero saberlo todo acerca de ella A ver ¿Se llama realmente Mariana Ríos o tiene otro nombre? Se llama Mariana ¿Qué edad? Está auxilio Es rubia o morena ¿Cuánto calza? Por favor, más despacio ¿Por qué dejó a mi hermano plantado en la iglesia? ¿Lo sabes tú? Ah, bueno, no Pienso que... ¿Cuál es su propósito en la vida? ¿Por qué está haciendo todo esto? ¿Conocen a sus padres? Sí, los conozco Conozco a Sonia y Alberto ¿Los conoces tú? Ah No No, contigo no voy a salir nada No No Le he completado mucho El amor ¿Por qué tengo que pagar yo los platos rotos? Muchas gracias, tal que me moriese ¿Lo puedo sacar? Sí, adelante Permiso Gracias Ay, gracias ¿Por qué no bailas una falsa? ¿Te pongo la música? No, 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 no Lo que pasa es que estoy esperando a don Felipe ¿Tú no sabés para quién me querrás? No, a mí no me dice nada Soy como el marido engañado ¿Por qué? El último en saber las cosas ¿Qué pasa? Ay, dile Don Felipe Estaba conversando ¿Quién le pasa? ¿Hola? ¿Pasa algo? Quería hablar contigo En realidad tú eres la única persona en la que puedo confiar Diga, pa' Desconéctate un rato, Felipito Ah, ¿viste? Ya te dije Nunca me entero de nada ¿Qué tal? ¿Cómo está Max? Mejor Claro que si sigue así Yo no sé en qué va a terminar ¿Quieres un poco de vida? Se salvó de una grande en todo caso ¿Por qué? Porque la Mariana es una estafadora Es una estafadora Ella y mi mamá Nos tendieron una trampa A Max y a mí ¿La señora Carmen? Difícil de creer, ¿no? Yo no sé lo que le pasa a mi mamá Está loca Está totalmente radiada Está enferma, yo creo Enferma, sí Imagínate que contrató a la Mariana Para que se casara con uno de nosotros dos Para que se casara con uno de nosotros dos ¿Te imaginas? Ahora Max se salvó Y yo también, por un pelo Pero La señorita Mariana Está enamorada de usted Y eso, pero No, te equivoco Está enamorada del apellido Maquena Que es muy distinto ¿Por qué dice eso? ¿De dónde saca, don Felipe? Porque la Mariana Que tú y yo conocimos Es una invención Es una mentira Un fraude Algo que inventó mi mamá Imagínate que todo, todo Su departamento Su auto Su ropa Su gesto Sus modales Todo Todos los gustos que compartía conmigo Tan distinto a los gustos que compartía con Max Todo era un fraude Y yo le creí todo Pero me salve Y ahora voy a tener que borrarla de mi vida No sé, don Felipe Yo creo que usted es un poco injusto Lo que ella siente por usted No puede ser mentira ¿Cómo voy a ser injusto, Doris? El amor, para que sea verdadero Tiene que estar basado en la verdad Uno puede amar a una persona Pero no a un personaje, Doris Y la Mariana, ¿qué es lo que es? Un personaje O sea, es una actriz En realidad Una actriz que interpreta Lo más bien Dos personajes simultáneamente El personaje de la mujer convencional Elegante, tradicional Para deslumbrar a Max Y la mujer liberal Independiente Para que yo me derrita Cada gesto Cada detalle Minuciosamente ensayado Tú comprenderás que yo Ya no voy a poder creerle Nunca Nada más Nada más Usted se está viendo Felipe Está bien Usted puede decir Todo lo que se le ocurra Todo lo que se le venga a la cabeza Pero la verdad Es una soda Y está más clara Que el agua Y es que usted está enamorado De la señorita Mariana Sea como sea Tú no puedes seguir viviendo aquí No, no voy a seguir viviendo aquí Me voy a arrendar un departamento ¿Qué? ¿Y con qué plata? Bueno, trabajando pues papá Como todo el mundo Pero Virginia Si tú eres una mocosa No papá Yo ya tengo edad para trabajar Puedo recibir un sueldo Mantenerme sola Y no te voy a pedir ni un peso Pero no se trata de eso Virginia ¿Qué va a pasar con el colegio? Por ejemplo Voy a estudiar de noche Pero de noche Pero si ni siquiera estudiabas de día ¿Cómo vas a estudiar de noche? Además de noche Vagando por las calles ahí Es peligroso Papá, yo sé cuidarme sola Yo no soy una cabra chica Además Yo sé que me las voy a arreglar bien Virginia Yo siempre quise un futuro mejor para ti ¿Me entiendes? Un futuro más normal A los hombres no les gustan Las mujeres independientes Ah, ese es problema de ellos El tipo que quiera tener Una gatita a su lado Se va a equivocar conmigo Yo no quiero ser como mi mamá, papá Siempre Pegada a ti Como aplastada ¿Pero qué estás diciendo, Virginia? ¿Tu madre aplastaba? Ella ha hecho siempre lo que ha querido No, no Yo creo que ella hubiera sido mucho más feliz Si no hubiera estado siempre ahí encerrada, papá Siempre esperándote, esperándote No sabes lo que dices Así no te vas a conseguir nunca un marido Ay, papá, por favor ¿Quién piensa en casarse? Lo que yo quiero es ser independiente Quiero afirmarme como persona Eso es todo lo que yo quiero Que tú no lo puedes entender ¿Qué pasa con Luis Felipe? ¿Dónde lo viste? Está completamente loco ¿Por qué? ¿Qué pasa con él? Estuvo en mi casa Estaba en el jardín Apareció Hizo muchas preguntas Enloquecido Y no escuchó ninguna Ninguna respuesta Y está muy preocupado Hablando de Mariana Y anda detrás de ella ¿Detrás de Mariana? Yo pensé que estaba con ella No, no Es algo que no puedo seguir evitando ¿Y a quién va a llamar? A mi querida madre Mamá, hola con Felipe Luis Felipe, por fin ¿Y? ¿Te repusiste del plantón de ayer? Felipe, no hagas bromas con eso, ¿ya? Oye, ¿dónde te habías metido tú? Yo te he andado buscando Pero tú pareces Que no paras en tu departamento Es que estaba afuera Me encantaría conversar contigo Bueno, sobre las cosas Que han estado pasando últimamente Precisamente te llamaba por lo mismo, fíjate ¿Qué te parece si voy de inmediato para allá Y nos ponemos al día? Buenas tardes, señora Hola, Cristian, ¿cómo te va? Bien, gracias ¿Está María José? Sí, está en su pieza ¿Puedo verla? Claro, pero está un poquito deprimida ¿Por qué? Ay, asuntos familiares Ah, sí, algo me contó Gonzalo Qué mala onda A lo mejor le va a hacer súper bien conversar contigo Vení Sí Sorpresa Mire quién está aquí Hola María José Hola Bueno, nos dejo a conversar, ¿eh? No, gracias ¿Está ahí? ¿Aquí? Ahí estaba un poquito desaparecida, pues María José Sí, es que he tenido cosas que hacer Oye, supe lo de tu tía Mariana ¿Quién te contó? La Virginia le dijo al Gonzalo Ah, sí Súper mala onda Oye, ¿por qué hizo eso tu tía? Yo la verdad no sé Me imagino que habrá tenido su motivo O sea, es que me dio tanta pena ver al novio ahí esperando Que es súper desconcertada Bueno, pero cuando nosotros nos casemos Tú no lo vas a dejar plantado, ¿ya? Si yo estoy enamorada de mi novio No lo voy a dejar plantado Yo creo que mi tía Mariana no está enamorada de Max Bueno, yo creo que nadie la obliga a casarse Yo no sé Oye, ¿y tú? ¿Has hablado con tu mamá? No ¿Qué eres? Voy a tener yo que llamarla de nuevo ¿Para qué otro almuerzo? Podría ser o no Pero... ¿Podría ir Eduardo ahora? ¿Iría ahí? ¿Contigo también? Bueno, si me invitan O sea, mi mamá El gallo de mi mamá ¿Tú y yo? Sí Oye, vamos, Cristian Hazlo por tu mamá Ay, tú no sabías hablar de otra cosa, María José Oye, tontito, si lo hago por ti Ya, bueno, está bien Pero... ¿Tú te pones de acuerdo con ella? Bueno, pero vamos ahora a avisar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Está en el escritorio? Está en el escritorio Tenga la bondad, don Luis Felipe Segundo rango Luis Felipe Pero, ¿dónde te habías metido, dime? ¿Ah? No, no, no Nos vemos desde... Ya, ya, ya No me acuerdo cuándo Pero antes del matrimonio Sí Sí, ¿no es cierto? Me extrañó no verte y aparecer por la iglesia Sí, ¿ah? Bueno, igual hubiese sido una pérdida de tiempo Yo sabía que ese matrimonio no se iba a realizar ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que lo sabías? ¿Sabes, mamá? La Mariana está conmigo ¿En tu departamento? No Eh, en la playa ¿Y eso qué significa? Significa Que nos amamos No me digas Sí Mamá, ella... Ella no podía casarse con Max Así no No era lógico ¿Eh? Eso es fiesta Ya no sé, no sé qué pensar Bueno, Luis Felipe ¿Y ahora, no? ¿Qué va a pasar ahora? Ahora tomé una decisión Y es que me voy a casar con ella Mamá Me voy a casar con Mariana A continuación Algunas escenas de nuestro próximo capítulo Nadie sabe cómo eres Si quieres trato de adivinar Un extravagante profesional Príncipe tradicional Vas por la vida Corriendo No te voy a seducir Cuando taques tu careta Seguro que el amor Te va a atrapar Caretas tramposas Trampas peligrosas Peligro fácil de conquistar Caretas tramposas Trampas peligrosas Trampas peligrosas Peligro fácil de conquistar Trampas y caretas Seis Nadie sabe cómo eres Nadie sabe cómo eres Yo sí Si quieres trato de adivinar Un extravagante profesional Un príncipe tradicional Un príncipe tradicional Cuando saques tu careta Seguro que el amor Te va a atrapar Toma aquí Contrólice Contrólice Por favor El auto de mi madre ¿Dónde está? Allá afuera Muy bien Acompáñala Porque la señora Carmen se va No entiendo ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cuánto quiere Por desaparecer de aquí Para siempre? Hay que ir a buscar A Mariana Alvar Tenemos que casarnos A la hora del matrimonio No me gusta Que trabaje en ese bar ¿Qué es lo que quiere decir?